Autoservicio La Quinta invita a toda la comunidad barranqueña a que participe en el último madrugón del año que se realizará del 23 al 26 de noviembre en todas las sedes del supermercado con promociones y descuentos de hasta el 50%. A todos nuestros clientes de Autoservicio La Quinta queremos invitarlo mañana 23 de noviembre hasta el 26 de noviembre a nuestro gran madrugón y último madrugón del año. Los esperamos para que disfruten de estos grandes descuentos toda la tienda con un 10% de descuento y también encontrarán productos seleccionados de un 20, 30, 40 hasta un 50%. Autoservicio La Quinta hace extensiva la invitación a todas las personas a que no se pierdan de este último gran madrugón. Los esperamos en todas nuestras tiendas Aguachica, Bucaramanga, Torcoroma y Parque Infantil. Último madrugón del año 2022, los esperamos 23, 24, 25 y 26 de noviembre, 10% en toda la tienda. No olvide participar y aprovechar de todos los descuentos que Autoservicio La Quinta tiene para usted. Autoservicio La Quinta, donde su platica rinde mucho más. Autoservicio La Quinta, donde su platica rinde mucho más.